Nosotras vamos a convocar en este espacio a la marcha que se va a hacer el día de mañana, tanto acá en nuestra ciudad como en el Gorocito, en Caleta Olivia, a las 6 de la tarde, por un nuevo Ni Una Menos que estamos organizando junto a la CTA Autónoma y otras organizaciones de mujeres. Entonces, principalmente porque desde el 3 de junio a la fecha, el número de mujeres muertas por violencia de género y por femicidio han acrecentado muchísimo y en el caso principal de nuestra provincia nos han sacudido dos casos en estos últimos tres meses, que son el de Marcela Chocobar y el de Mayra, la chica de Puerto San Julián. Y que se enmarcan en una situación nacional donde en junio moría una mujer cada 31 horas y hoy estamos hablando de la muerte de una mujer cada 26 horas. En estos cinco meses han muerto más de 90 mujeres y en octubre, en una semana, murieron 9. Entonces, bueno, apostamos a que mañana la gente se movilice, acompañe este reclamo, tanto mujeres como hombres, por la importancia de terminar con este flagelo y que el Estado, las cúpulas policiales, la justicia y todas las instituciones que trabajan en este tema, en este ámbito, den respuestas para terminar con este flagelo y que dejen de matarnos. Así que para culminar, nada más, remarco esto, es mañana en Roca y San Martín acá a las 18 horas y en El Gorocito también a las 18 horas en la ciudad de Caleto, Libia.